hola muy buena gente como están soy yo soy ultime y estamos aquí un nuevo vídeo random para este canal o si random porque voy a publicar acá un cómic mini cómic random de goku y caulifla espero que le guste pues está en español pero el audio está en inglés por saber lo que saqué es lo que saqué es el fragmento del canal price reggaeta que bueno con el audio en inglés y con la led con las imágenes españolas bueno interprete lo usted no lo mezcle como le quede no si así es un vídeo rando que lo hice inmediato ya lo subió viste y bueno estepada sabe más o menos quién soy y uso una imagen en twitter si que más o menos me llevo bien con él creo y bueno disfruten el vídeo ya está nos vemos en la próxima video reacción y listo bye ok now what hold on just a sec your stance is a little off try turning your torso just a little more this way turning your body sideways creates a smaller target for your opponent make sure your feet are parallel to one another get your dirty hands off me do you think I was born yesterday don't get funny with me old man I'm not one to mess with what do you mean me old man I'm not one to mess with you I'm not one to mess with you I'm not one to mess with you you're hurting me ah a a a a a a a a a Misohina, misohina Misohina